El activista y defensor de los derechos humanos Ramón Verdugo Sánchez alertó al Ejército, Armada de México y Fuerzas Federales para que eviten involucrarse con el gobierno de Manuel Velasco Cuello y Neftalí del Toro Guzmán hasta que no se investigue a profundidad los presuntos nexos con el crimen organizado. Bueno pues, todo ha sido un éxito, verdaderamente hemos recibido un gran apoyo de la ciudadanía, de la comunidad tapachuteca, hasta este momento llevamos cerca de 7 mil firmas recabadas para pedir el juicio político contra el señor Cali del Toro y Manuel Velasco Cuello. Igualmente nos gustaría hacer saber a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a la Gendarmería, que opere con cautela, que obre con cautela en los operativos, en la relación de trabajo que puedan tener con el Ayuntamiento de Tapachuteca y con el señor Gobernador del Estado, toda vez que, pues, hasta el momento hemos podido observar que verdaderamente están trabajando con el crimen organizado y que en el pasado incluso ha habido decomisos de drogas que se han extraviado. Entonces, nos gustaría advertirle de alguna manera, pedirle a estas Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Gendarmería, que obre con cautela, no se vean indiscuidos en alguna situación irregular y manchen el buen nombre de estas instituciones. También tenemos entendido que el señor Presidente Municipal ha buscado realizar gestiones para desalojarnos. Nuestra plantón, la labor que estamos realizando es pacífica, no estamos obstaculizando el tránsito de absolutamente ninguna persona, porque solamente, pues, estamos presentes aquí en este lugar para hacerle saber a la comunidad cuál es esta situación que se está viviendo, un probable vínculo con el crimen organizado por el crimen organizado. Sabemos y entendemos que la criminalidad se ha aumentado de mucho aquí en la ciudad, que hay más asaltos, que hay asesinatos, que el señor Presidente, al parecer, ha desviado recursos destinados por el gobierno federal a la institución que mayormente tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, que es la Policía Municipal. Y, pues, tristemente, gracias a Dios, hasta el momento, no ha habido ninguna acción de represión, pero sabemos y nos han informado que el señor está gestionando un probable de salud. Gracias. 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 Gracias.